Desperté otra vez con la esencia de tu voz Y pinté con mis manos tu silueta Si te llamo no contestas, si te busco no inquietas Me la damos una oportunidad Los días es de noche, si no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me he aceptado Me equivoqué Mis manos necesitan tu calor Quisiera que escucharas mi canción Te quiero en mis brazos, me he aceptado Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Te fallé Y tal vez No merezca tu perdón Soñaré Que has pensado en olvidar lo que pasó No llamo y no contestas, si te busco no inquietas Me la damos una oportunidad Los días es de noche, si no estás Sin ti la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos, me he aceptado Me equivoqué Me equivoqué Mis manos necesitan tu calor Quisiera que escucharas mi canción Te quiero en mis brazos, me he aceptado Me equivoqué Te quiero en mis brazos, me he aceptado Te quiero en mis brazos, me he aceptado No sabes cuánto me arrepiento Baby Sin ti no sale el sol No hay gran el corazón Y no La vida ya no tiene color No hay gran el corazón No hay gran el corazón La vida ya no sabe igual Y no deja No hay gran el corazón No hay gran el corazón Extra Really Y tú ¿Quieres sin ti la vida ya no sabe igual? Te fallé muchas veces No merezca tu perdón Gracias